Sí, en este momento estamos dando inicio a esa elaboración de la merienda. Que por los comentarios, por los pedidos que nos han llegado, van a ser alrededor de 180, 190 niños que van a tomar la merienda hoy. Y realmente muy contentos, muy contentas todas, porque la verdad que enseguida que salió la nota de ustedes y los comentarios que nosotros habíamos hecho, es impresionante la gente lo que ha colaborado con nosotros. Y eso es lo que importa, y bueno, pedirle que tengan paciencia, porque todos nos quieren traer las cosas hoy. Decirle que tengan paciencia, porque como decíamos el otro día, esto puede ser que lleve muchos días, que sea largo el tiempo. Y bueno, para no cansarnos y no desgastarnos, entre todo, un poquito cada uno va a ir saliendo. Ahí está. Bueno, también decir que la gente ha colaborado, ahora vamos a mostrar las imágenes, mucha gente que acercó, elaboraciones. Ay, sí, sí, están continuamente llamándonos y diciendo que tienen una torta, que la pasemos a buscar. Hoy pasamos a buscar las tortas que ya estaban para hoy. Y bueno, me parece que con eso va a dar. Tenemos tortas de todos lados, amigas, compañeras, vecinos. La verdad que siempre la gente es tan solidaria, ¿no? Y leche lo mismo, siempre están llegando mensajes, que vayan a buscar leche, donaciones de las empresas. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, vamos a ver hoy, después el sábado es la segunda. Hoy a ver cómo nos va, como experiencia, el primer jueves ya estamos elaborando. Y bueno, después vamos a empezar a repartir. Así que esperemos que estén todos contentos. Bueno, gente de todos los barrios, ¿no? Sí, de todos los barrios. Ella no ha trabajado más que yo, porque yo he trabajado un poquito. Pedía leche y eso, y unas cosas, coco y azúcar y eso. Pero las que me han trabajado han sido ellos. Yo me uno hoy, y ya más adelante sigo trabajando con ellos. ¿Estamos? Lo bueno es eso también, ¿no? Esa coordinación con todas las ollas populares, como hablábamos el otro día. Para que, bueno, que se llegue a la gente que se tiene que llegar. Aquella gente que lo necesite, que está pasando un momento difícil. Tal cual, tal cual. Bueno, va todo bastante coordinado. Y las ollas, como decíamos el otro día, por un lado. Hoy se agrega la merienda, que, bueno, va a ser jueves, como dijeron las compañeras. Sábado, la semana que viene, algún día también. Y, bueno, toda la experiencia. Hoy es todo. A ver cómo nos va. Ahora, 180 porciones, un montón, ¿no? Es un montón, sí, sí. Son un montón. Es lo que calculamos que pueden haber de chiquilines. Así que, bueno, acá estamos. Manos a la obra. Y después, mañana, te contamos cómo nos fue hoy. Felicitaciones, porque la verdad que en estos momentos creo que hay que destacar esto, ¿no? Y siempre hablamos de ese sentido solidario que se despierta. Y, bueno, tenemos que ayudarnos entre todos. Sí, tal cual. Y qué bueno, ¿no? Como decía Liz y Rosa y Elsa, el sentido solidario de toda la gente. Porque están, a cada momento están llegando donaciones. Y tenemos mucha cosa pendiente para ir a levantar. Y eso es lo bueno. Eso es lo que te motiva a hacer este tipo de cosas. Gracias.